Pasamos la vida viendo un montón de encorbatados invitando a minas en vestidos ajustados a cenar a lugares caros, con vinos caros y demás y los mismos miserables que ven a toda la burguesía brindar y festejar son los que me veían en mis condiciones de vida diarias y me guardeaban a mí eso te define como un sector político contrarrevolucionario en todo sentido y reaccionario al mango la discusión no tiene más cuerda o sea, no tiene más cuerda quisieron aplicar nomenclaturas para poder hacer encajar las cosas para poder tratar de encajar sobre mí críticas que no me caben a mí y quisieron moldearme a la medida de sus enemigos cuando en realidad ustedes son los enemigos de sus propios compañeros todo para ocultar sus traiciones ideológicas y posicionales y la corrupción propia de ustedes y sus ambiciones bueno, es fácil el tema o sea, las cosas están a la vista ¡Gracias! por ver el tema